Buenos días, estimadas familias. Esperando se encuentren bien en el hogar, les traigo una nueva actividad de identidad y autonomía, llevado por título Amarro los zapatos. Con esta actividad vamos a reforzar la motricidad fina, la coordinación y el amarre en los zapatos. Para esta actividad vamos a necesitar el molde de zapato, de cartón, cinta, lana o cordón. Luego de personalizar la zapatilla, el niño con ayuda del adulto pasará la lana o cinta por los orificios de la zapatilla, para luego ensayar el nudo. Puede ir ejercitando esta actividad varias veces en la semana. Espero les guste y lo puedan realizar en el hogar. Nos vemos en una próxima ocasión.